El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿Qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿Cuánto debes a mi amo? Este respondió, Cien barriles de aceite. Él le dijo, Aquí está tu recibo. A prisa, siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro, ¿Y tú cuánto debes? Él contestó, Cien fanegas de trigo. Le dijo, Aquí está tu recibo. Escribe ochenta. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente, los hijos de esta gente son más astutos con su gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola del administrador infiel pero listo puede parecernos un poco extraña. Parece como si Jesús o el amo del relato alabara la actuación de ese empleado injusto. No alaba su infidelidad. Por eso le despide. Lo que le interesa a Jesús subrayar aquí es la inteligencia de ese gerente, que, sabiéndose despedido, consigue con nuevas trampas granjearse amigos para cuando se quede sin trabajo. Jesús no nos cuenta esta parábola para criticar las diversas trampas del mundo, de la economía que también ahora se dan, las dobles contabilidades o los desvíos de capital o el cobro de comisión ilegal que hace el gerente de una empresa, sino que los cristianos tenemos que ser espabilados para nuestras cosas como ese gerente lo fue para las suyas. Los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. En nuestra vida personal debemos hacer los oportunos cálculos para conseguir nuestros objetivos. Hace unos días escuchábamos de Jesús el ejemplo del que hace presupuestos para la edificación de una casa o para la batalla que piensa librar contra el enemigo. Hoy nos amonesta con el ejemplo de este administrador para que sepamos dar importancia a lo que tiene de verdad y cuando nos toque dar cuentas de nuestra gestión al final de nuestra vida. Ser ricos en lo que vale la pena, en lo que nos llevaremos con nosotros, no en lo que tenemos que dejar aquí abajo. También en nuestra vida misionera, evangelización, catequesis, construcción de comunidad, debemos mantenernos despiertos, ser inteligentes para buscar los medios mejores, al menos con la misma diligencia que ponemos para nuestros negocios materiales. Para que vaya bien el negocio, nos sentamos y hacemos números para ver cómo reducir gastos, mejorar la producción, tener contentos a los clientes. ¿Cuidamos así nuestra tarea evangelizadora? Los hijos de este mundo se esfuerzan por ganar más, por tener más, por mandar más. Y nosotros, discípulos de Cristo, los que hemos recibido el encargo de ser luz y sal, fermento de este mundo, ¿ponemos igual empeño y esfuerzo para ser eficaces en nuestra misión? ¿Somos hijos de la luz que iluminan a otros o escondemos esa luz bajo la mesa? Ojalá acojamos esta gran enseñanza que el Señor hoy nos brinda. Un bendecido viernes para todos.